¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me quiero presentar, mi nombre es Alfredo Cuella. Bueno, estamos acá a punto de arrancar esta jornada anticarcelaria en la cual estamos convocando a todos los familiares víctimas de violencia carcelaria. La jornada va a ser amplia, arrancamos hoy la tarde para terminar hasta alta hora de la noche porque tenemos una jornada amplia donde tendremos la presencia de compañeros y compañeras detenidos, gente de derechos humanos, periodistas anticarcelarios y vamos a terminar con un grupo de bandas musicales anticarcelarias. Así que desde ya queremos compartir con todos ustedes este tipo de jornada para que así, de esa manera, podamos seguir visibilizando todas las muertes que vienen siguiendo dentro de las cárceles. Desde ya, agradecido por todos ustedes y abajo los muros de las prisiones. Si nos ponemos a pensar la calidad de gente que tenemos, luchadora, consciente, solidaria, la verdad que no nos van a parar, no nos van a parar. El nivel ya no nivela, la plomada quieta está, el torno está parado, ya no hay nada que tornear. La calle que está muy dura, buscas que vienen y van vendiendo quietas, palomas o algún huevo para armar. Pasan semanas y meses y la olla hay que parar buscando algún buen polo o algún árbol pa' podar. La suela que se me gasta, la paciencia a estallar, cutre al comar con camino, nos podemos doblegar. Bueno, nosotros somos los papás de Mario Ortiz, que fue asesinado en el penal número uno de Ezeiza, el día 13, ¿no, Mami? El día 13 del 2013. Supuestamente ellos dijeron que se había ahorcado, pero nosotros tenemos la duda de que fue ahorcado por el servicio penitenciario. Por esa razón estamos acá en ayuda de conseguir la verdad. Porque mi hijo estaba involucrado en una... que vio un compañero de él que fue asesinado. ¿En el 1 fue Silvia? En el módulo 1 del mismo penal. ¿Cómo a mí? Matías Ceja se llamaba. Matías Ceja se llamaba el compañero de él. Entonces él nos contó a nosotros que él fue testigo ocular de esa situación, que fue violado y asesinado. El mismo año, 3 meses antes, 3 meses antes fue... Él lo vio cuando violaban y asesinaban al compañero. Entonces él nos avisó por teléfono y como sabemos que los teléfonos están intervenidos, ellos tomaron conocimiento del servicio penitenciario de esa situación. Y por eso es que siguen a mi hijo y mi hijo hacen la trampa para que aparezca como ahorcado. Pero de ninguna manera creemos eso nosotros. De hecho el caso está en la Defensoría General de la Nación con un juicio en proceso. Vemos lo que va a suceder. Hay pruebas como las cámaras estaban apagadas justamente ese día. Y cosas así, testigos, uno o dos. Tenemos. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Cuando fue el día del homicidio de él, tuvimos unos pequeños reclamos en el mismo penal. Pero después estuvimos más abocados en retirar el cuerpo de él. Entonces firmamos autosias para retirar. Nos tuvieron como tres días para entregar el cuerpo de mi hijo. Mi nombre es Alejandra Rosales, mamá de Walter González, asesinado en la unidad 46 de San Martín, el 31 de marzo del 2013. A Walter lo mataron en una pelea inventada. Le dieron dos arponazos, uno en la cervical, el otro en el cuello. Le cortaron la horta, el saco dorsal del cuello. Mi hijo tuvo una hemorragia terrible. Fue abandono de persona, lo sacaron del penal cuando mi hijo ya estaba fallecido. Nos quisieron hacer creer que él había fallecido en el camino y no adentro de la unidad, que es una gran mentira. Bueno, llevé a juicio a tres personas que están involucradas en su muerte. El tribunal número uno de San Martín me las absolvió a todas, me las dejó en libertad porque los testigos se contradicieron. Un testigo apareció drogado, me lo tiraron para atrás, no pudo declarar. Hoy en día la causa de mi hijo está en cero. Nadie va a pagar por la muerte de mi hijo. Sus asesinos van a salir a la calle. El servicio penitenciario está involucrado porque era un pabellón de conducta y de trabajadores. Había arpones de cuatro metros y medio de largo. No se hizo la requisa de todas las mañanas. Algunas celdas se abrieron y algunas no. Y bueno, seguiré luchando hasta que Dios diga que pueda y buscando justicia por mi hijo. Mi hermano es Diego Chávez y se encuentra detenido en el penal de Magdalena por una causa armada, asesinato de un policial local. Las pruebas que no tienen pruebas de él, es el único imputado en este caso. Y nosotros lo que queremos buscar es justicia y que investiguen bien el caso porque está todo armado, las pruebas que tienen no son correctas. A él cuando se lo llevaron estaba en la casa de la novia. De ahí se lo llevaron y lo tuvieron en la comisaría de Moreno. Bueno, lo tuvieron unos días y después lo trasladaron al penal de Magdalena. El fiscal que tiene la causa es Urrutia. Es de Paso del Rey, mi hermano. Bueno, mi nombre es Andrea. Soy la señora del fallecido Gustavo Daniel Ramos, estando en el servicio penitenciario número uno de Seiza. Supuestamente me lo matan o muere para ellos asfixiado mecánicamente cuando fue ahorcado y golpeado. Él cayó detenido por un robo en el 2012, en agosto, ponele la quincena de agosto. En ese tiempo estaba con un disparo en la cabeza. Supuestamente para el juez no estaba apto para estar detenido. Pero el juez que lo detiene le dice que sí, que él podía estar detenido. Y lo llevaron al complejo. Lo tuvieron dos meses y medio sin medicación, con convulsiones, tirado en una cama. De ahí me lo llevaron a un módulo que era de máxima seguridad, que es el módulo 4, donde él aparece muerto. Y la causa quedó en Procubín y nadie sabe nada. Hoy es importante la fecha porque nos trae la vida, ¿no? La vida de ella significa para muchos de nosotros, que estamos acá, mucha de nosotras rebelión. Y tiene que ver con eso y con pensar hacia adelante y con pensar en esa fecha del cumpleaños de la China, ¿no? Que hoy tendría, si no nos equivocamos por acá, ¿no? Con otro compañero de 27 años. Entonces, por ahí lo que estábamos pensando entre varios y varias acá, que poder que cada compañero o compañera se pueda presentar, el que quiera, a partir de las acciones que fuimos haciendo, ¿no? Anticarcelarias, anti-Estado y anti-sistema, ¿no? De las acciones y pensar en las acciones de ahora en más, ¿no? Siempre como en el camino, ¿no? Que nos queda que en un contexto de mucha desidia, de mucha barbarie, algunos menos de pueblo urbano, también vivimos en esos barrios con cárceles a cielo abierto y la cárcel se extiende con su barrote, con su represión, y bueno. Entonces, es eso, ¿no? Es lo que nos trae, tiene que ver con la vida, con ese premio de nuestra compañera de la China. Y siempre pensamos en esta acción que realizamos hacia el Servicio de Pretención Federal, hacia el juzgado que nos queda pendiente, ¿no? Contra Axel López, que se dice garantista en los medios de comunicación de todos lados, pero que es el culpable, principal, en cuanto a lo legal, de no haberle dado, otorgado, esos beneficios a nuestras compañeras, y así fueron asesinadas nuestras nueve compañeras que se predizan la bandera en un periodo de dos o tres años. Yo no recuerdo. Entonces, bueno, eso es lo que nos trae la vida, porque nada, ¿no? La China, cuando decimos la China vive la lucha, es así, y bueno, y pensar entonces cada vez que, cuando nos presentamos en alguna acción que pensamos, ¿no? Significativa, que algo irrumpió en el sistema, en este proceso de barbarie, pensar en eso y pensar en acciones futuras más continuadas, por ahí, que es lo que necesitábamos, como más unificada, pero realmente en la lucha, ¿no? Que sea la acción la que nos, también nos, ¿no? Nos junta, como siempre, ¿no? Nosotros dijimos, vamos a estudiar Sociología. Nada más ni nada menos que Sociología dentro de una clase. ¿Y por qué Sociología? Porque nosotros sentíamos en aquel entonces de que veníamos socialmente excluidos. Así fue que un grupo de compañeros nos impulsaron, llegamos a hablar con el rector de la Universidad de General San Martín, hicimos un convenio con el Servicio Penitenciario y arrancamos. Obviamente que todo esto al sistema le dolió y mucho porque él quiere el sistema. El sistema quiere que vos te salga adentro, adentro de un pabellón, afilando a las vacas, luchando con piavillera y matándose a uno con el otro. Y nosotros queríamos todo de mostrar. Queríamos formarnos, queríamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. De a poco fuimos logrando algunas cosas hasta que hicimos este convenio, la unidad 48 tenía unos depósitos y nosotros las empezamos a reparticionar. Siempre apoyado a través de la Universidad de San Martín. En el 2010 arrancamos con la carrera, me acuerdo que éramos 11 y hoy en el 2016 tenemos 90 chicos estudiantes sociólogos. Yo soy sociólogos, hay 7 compañeros más que son sociólogos y trabajamos de ellos. Pero, hace un ratito hablaba con mi compañera de rancho aparte cómo llegamos, ¿no? cómo hicimos, cómo logramos romper el sistema. El sistema lo rompimos, acá, a través de la educación. pero para educar, nosotros primero tuvimos que pensar en colectivo. ¿Sí? Tuvimos que pensar en colectivo. ¿Qué significa pensar en colectivo? Pensar en colectivo significa que si te duele el dedo a vos, me duele el dedo a mí. que se nos volvamos a buscar la manera de que no nos diga el dedo. ¿Se entiende esto? Pero, para antes de pensar en colectivo, tuvimos que humanizarlo. Porque a mí no se me salía de la mano una faca. Entonces, un día, cuando yo tomé la decisión de cambiar mi manera de pensar, de cambiar mi manera de vivir, tuve que cambiar. Una faca por mi vida. ¿Se entiende esto? Y llegó el momento en que tuvimos que empezar a multiplicarlo. Porque los compañeros nuestros, yo porque relativamente tengo un estudio, y se terminé el secundario. Pero había compañeros que no podían ni siquiera leer su causa. Entonces empezamos a revisar. Y vino gente de la calle y los empezó a alfabetizar. Pero no entendían. Y nosotros nos dimos cuenta rápidamente que ellos no entendían. Porque no era un par el que estaba hablando con ellos. Y nos pusimos a alfabetizar nosotros. Siempre todo esto se logró a través de un pensamiento colectivo. De esa manera nosotros fuimos a romper el sistema. Nosotros tenemos la posibilidad de estar en una unidad como esta. De vos llegar, yo venía de Dolores, donde tenía una universidad que se estudiaba en un dos por dos derecho. No te da el ámbito como para estudiar porque tenés que salir afuera, tenés que ir al famoso Cuba 21 y demás. Entonces, lo que nosotros pudimos lograr fue eso, romper el sistema a través de la educación. Porque en su momento dado, y no muy lejano de esto, de lo que les voy a decir, nosotros nos miramos en un estén. Y nos dimos cuenta que habíamos cometido un error, que estábamos pagando la cosa. Pero nos surgió una pregunta. O sea, preguntan fue, nosotros ya cometimos, ya nos hicimos cargo del error que cometimos y ustedes, del otro lado, del mundo, ustedes, sociedad, se preguntaron por qué nosotros estamos olvidados. Nosotros llegamos a esa conclusión. Los que cambiamos la manera de pensar, los que cambiamos la manera de vivir, hoy podemos salir y justificar. Es una manera de resistir. Porque a mí de resistir no me van a poder venir a hablar. Porque durante 10 años de mi vida tengo que resistir a un tipo que me tiene que venía a abrir el candado. Durante 10 años de mi vida tuve que observar al tipo que me tiene que venía a mi encantado. Y a partir de ahí, de la educación y de la formación, nosotros empezamos a mirarnos a ellos. Los que conocen una cárcel saben que por ahí el control está en el medio alrededor de los pabellones. Después decía vigilar y castigar. Nosotros cambiamos. Lo cambiamos. Ellos los miran, nosotros los miramos. ¿Se entiende esto? Eso me lo dio solamente la educación. Hoy mi participación acá en este lugar es para venir a transmitir un poco de evidencia. Decirles que somos muchos los que andamos dispersos por todos lados, peleando como el compañero por lo que le pasó, como varios de muchos de ustedes los que están acá por el contexto del cierre. Somos muchos. Que tenemos un común denominador. Estaría bueno que empecemos articular los ciudadanos juntos. Porque mis compañeros, muchos de mis compañeros salieron y uno armó una biblioteca popular, el otro armó un berendero, el otro puso un taller de kick-pop. Nosotros particularmente armamos una biblioteca popular. Armamos la... que salió en el 2011 que nosotros se la forzamos a Daniel Scioli al ministro en su momento Cazar que habla de colaborar para las personas que tuvimos privadas de libertad. Dice esa ley que el 2% de la planca permanente de la provincia de Buenos Aires tiene que estar ocupada por personas que tuvimos privadas de libertad. No se cumple esa ley porque no está muy lamentada. Para que se entienda, es como que a mí en mi vieja vida me hubiese sentado un infierno sin baño para ir a robar. ¿Se entiende? Entonces, la agrupación de liberados está enfocada en eso. Les quiero, en carácter anecdótico, les quiero comentar de que el intendente de Berazategui fue el único que se hizo cargo de esta ley. El único. De los 136 distritos que tenemos en la provincia de Buenos Aires es el único que se hizo cargo de esta ley. Entonces, yo fui a hablar con el intendente de Berazategui para que me explique cómo hizo. Simplemente se adecuó la ley porque en el artículo 7 de esta ley habla de que invítese a las municipalidades a hacerse eco de la presente ley. A ver, compañeros y compañeros, nosotros cuando salimos a quedar en libertad, no tardan una mano a traer y otra adelante. si yo vivo a Mar del Plata y me dargan el negocio de cómo hago partido de Mar del Plata. Tengo que agarrar el primer kiosco y me está pecando. Hace un mes atrás salió cuánto nosotros le salimos a la provincia de Buenos Aires. 21.348 pesos. 21.348 pesos por mes. Miren si hay plata dando cuenta. Porque somos 47.000 los detenidos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros de esos recibimos un 0,1% que son 17 pesos por mes. O sea, el sistema está preparado para que nosotros volvamos nuevamente a las tasas. Y nosotros seamos la carne de esa aplicadora. La carne de esa aplicadora. A ver, rompamos con el sistema, compañeros. Yo hoy estoy acá agradecido porque me dejan contar mi experiencia pero principalmente compañeros estoy acá para ver si empezamos a apuntarnos porque juntos podemos hacer un montón de cosas. Simplemente gracias. Bien. Esta es la grieta esta es la ruptura la que los imperios nos robaron la cultura. Quemando literatura perdimos nuestra altura dejando todo un pueblo en una sepultura imponiendo muerte cortando caminos y jóvenes sin murga poniendo a nuestras mentes en una muy cruel fuga haciendo que las madres se mueran de amargura robaron a sus hijos eso es una locura mandando a la guerra sin tener ternura de los pibes que mataban esos hijos de mil puta. Que en los años 90 a nuestra cultura le hayamos permitido una terrible hervidura vendiéndoles verdura engañaron a los pobres desechando los fisuras y sin un cobre ahí quedamos en la usura y sin opción en el sobre cayó una caricatura es Fernando de la Rúa con él se perdieron vidas no solo lo de la ranura una vez más nuestra patria quedó en la letrina y en la fractura eso no es cultura eso se llama mano dura y obvio con abusadoras comenzó la sutura para la cultura del trabajo y del arte para que puedas superarte y defiendas tus derechos y no te rompan el pecho la cultura lo único que cura hasta lo que se cura de la tumba hoy todos se llaman todas las comisuras hoy ganamos la batalla que reestructura la población de nuestra cultura como nación nos da cordura y hermosura de reinventar nuestra cultura aprendiendo a que que en democracia o dictadura el estado te tortura que puedas trabajar eso si es cultura eso no es tortura que puedas estudiar eso si es cultura eso no es tortura y que nos podamos expresar eso si es cultura y eso no es tortura muchas gracias bueno sí es un orgullo estar acá es un orgullo digamos a mí me tocó ser abogada cada uno desde su lugar digamos mantiene estas luchas ¿no? de la igualdad de la lucha de una igualdad de derechos cuando bueno yo soy de Pacheco en mis barrios es una cuestión social el tema de la cárcel hay un Sanjón y los que vivían de un lado de Sanjón están todos presos todos los pibes están presos del otro lado de Sanjón no están presos ¿sí? entonces desde chica yo sé que es una cuestión social ¿sí? los que vivían de un lado estaban presos las madres preocupadas por ello y bueno nosotros sabemos que los policías y los policías el Estado siempre es el Estado cuando hablaba la compañera de la Fundación de la Cooperativa Esperanza yo no puedo entender cómo pueden todavía confiar en gente del Estado no lo puedo entender porque son ellos son todos un aparato el Estado y toda la gente del Estado todos ¿sí? funcionan de manera tal que van a oprimir y reprimir a la sociedad es así y más a los que luchan cuando yo pertenezco yo pertenezco a la gremial de abogados cuando desde el Estado empezaron a deshablar sobre en vez de derechos la violación de derechos humanos el tema de la violencia institucional ¿sí? entonces había violencia institucional y no violación de derechos humanos ¿sí? había desde el Estado empezaron a decir esto es violencia institucional no, es violación de derechos humanos empezaron a llamar de otra manera ¿sí? no nos podemos comer lo de violencia institucional no nos podemos comer no nos podemos tragar eso ¿sí? llaman de otra manera ¿cómo oprime el Estado es como viola los derechos? Alfredo la verdad que yo escribí este poema pensando en vos en tu lucha sí tal cual de hecho es inimaginable para mí pensar en tu dolor me puedo solamente imaginar traté de acercarme lo más que pude y lo tomé con una responsabilidad que bueno ojalá te guste dale es uno de los pocos poemas que tengo que tiene título cada vez que alguien te nombra el sonido de tu carcajada en la visita un abrazo a la hora del reintegro una mirada cómplice antes de darte vuelta y no volver ¿acaso qué es lo que se lleva a la muerte? ¿qué es lo que verdaderamente matan? cuando tu nombre se repite una y otra vez en mi cabeza como un mantra ¿qué lograron arrebatar? te escucho en medio de otras voces decís palabras que no necesitan lengua que las articule me estoy poniendo nerviosa perdón fuerte compañera fuerte es que es muy difícil gracias el timbre de tu voz me atraviesa y empuja aunque no quiera el grito que vomita mi garganta y no olvido no quiero olvidar no puedo la vida me arrasa el futuro que pudo ser y no fue me hace volver los pasos por las baldosas que caminaste de tu ausencia nace la lucha los motivos para seguir se renuevan como votos cada vez que alguien te enoje la lucha Hoy tomé el coraje de venir con mi familia, porque creo que todos saben de la situación que pasé. Tuve persecución policial, sufrí secuestro y constantemente tengo persecución. Actualmente tengo persecución y poder enriquecer a mi familia como que no se lo decía a nadie. Pero yo simplemente quiero agradecerle el nombre de mi familia a todos ustedes. La Chiqui Condor, Abel, Yo No Fui, Rancho Aparte, Esquina Libertad, los familiares de Mario Ortiz, Cooperativa Esperanza, Alejandro Rosales, a todos, Karina Bonjovi, Gaby, Gaby, una gran compañera, mi hermana, Sabrina, otra gran compañera, González, otra, Gonzalita, a ver, viste. Sinceramente les quiero agradecer porque yo me siento acompañado y esto es una forma, es una inyección de energía que me sirve a mí para seguir adelante y no bajar la bandera de la lucha porque esto es una herramienta que a mí me sirve para seguir transitando en este difícil y tortoso camino que era lucha. Yo ahora se me viene a la memoria ese 23 de diciembre en que tuve que ir y presenciar algo que no se lo decía a nadie cuando vi ese cuerpo inmóvil que se cerraron para siempre sus ojos y ese desorden psicológico que tenía yo sentí un murmullo alrededor mío que decían, la mataron a la China, viste. Y hoy me doy cuenta que a través del tiempo, a través de los años que pasaron, me estoy dando cuenta de que no la mataron. ¿Sabes por qué no la mataron? Porque yo veo los afiches, veo la bandera y veo las revistas, las entrevistas y no mataron porque no la pudieron matar esa carcajada eterna que tiene... ¿Dónde está? La sacaron, pero si una carcajada eterna no la mataron. Para mí sigue viva y sigue vigente. Ahí está, esa carcajada no la mataron nunca y no la van a matar nunca. Lo hemos levantado y lo hemos participado. El líder del alma tiene que llegar a esta situación, pero bueno, lamentablemente a todos nos puede pasar. Por eso nadie está exento de todo esto. Tenemos que estar capacitados, tenemos que llegar, tenemos que seguir luchando y tenemos que estar organizados. Porque a mí me ha pasado y le puede pasar a cualquier de todos ustedes. Entonces no quiero, no quiero que le pase lo que me ha pasado a mí. Entonces nos preparemos y sigamos adelante en esta lucha. No dejemos que nos derrote este maldito sistema, porque la justicia tiene la balanza inclinada para el lado de la corrupción, para el lado de la impunidad y tenemos que llegar a equilibrar esa balanza. La cárcel es una mierda, la cárcel es un mundo de miseria, donde la vida, el sentimiento, la dignidad de todas las personas están a servicio del servicio pertenecero nacional o federal o lo que sea. Pero lo que quiero recalcar sinceramente es esto, enormemente agradecido a todos ustedes. Yo en un momento dije que jamás iba a dejar esta lucha y no la pienso dejar porque voy a llegar hasta la última instancia, hasta ver qué es lo que pasa. Y sé que algo le estoy haciendo porque si no no hubiera tenido esa persecución, no hubiera tenido esa amenaza, porque sé que le está molestando. Y si le llega a molestar es porque tengo el acompañamiento de todos ustedes. Por eso sinceramente, desde el fondo de mi corazón, ¿cómo le puedo decir? Quiero dejarle un enorme abrazo libertario. Espero que nos siga acompañando porque esta lucha no se tiene que tener en la reta, no tiene que quedar impune. Que nos siga acompañando. Y nosotros a veces, para nosotros esto es una inyección de energía para seguir adelante. Porque es muy difícil estar solo y que nadie te acompañe. Pero es hermoso el rodeo de compañeros que solidariamente te estarán acompañando más allá de que capaz que no tienen ningún familiar entretenido o de ser güero. Pero solidariamente ellos nos acompañan y estamos con vos, espero que todo el tiempo estamos con vos. Y eso a mí me llena de satisfacción. Por eso hoy siempre, compañero, abajo los muros de la prisión. Por eso hoy quiero agradecer nuevamente a los familiares de... Bueno, más que nada a Walter Rosales, también a Noemí, que también se vino desde muy lejos para acompañarme, a la familia de Pablo Alcorta, a la familia de Mario Artich, y todos los que tuvieron Claudio Castro, todos ellos enormemente agradecidos, profundamente, eternamente agradecidos por esto. Y sé que esto es una herramienta que me sirve a mí para seguir transitando en este difícil y tortuoso camino de llegar a la verdad. Desde ya, también para Hueso, para todos los que vinieron, todos los cooperativistas que tuvieron presentes acá, no tengo palabras más de agradecimiento que para ellos. Y bueno, están todos invitados a ver el tráiler de la China, y bueno, espero que esto nos sirva también para poder seguir visibilizando de todo lo que viene sucediendo acá. Y también a las compañeras y amigos de la China que están presentes, que también tuvieron la valencia de venir. Bueno, simplemente agradecer. Así que desde ya, gracias a todos.